Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar es otra persona Me cuentas de las guerras que has ganado De tantas ilusiones, de muchos días soleados Y en la soledad donde no hay pretensiones Sin poner otra vez tus emociones Y vuelves a llorar junto a tu confidente Esa almohada que te escucha indiferente No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te da un naufragar En los mares de la inseguridad